A ver, lo primero que me nace decir cuando hablamos de muertos en accidentes de tránsito, de heridos, de familias que quedan destruidas, no pueden estar dentro de una estadística, pero la estadística... Son terribles. Claro, son terribles y nos ayudan a entender un fenómeno que en nuestro país en particular es sumamente grave. De eso vamos a hablar con esta nota. Estamos con insuficiencia en la calidad y cantidad de los datos. Los datos, lamentablemente, durante el año 2014 y 2015 hubo un subregistro importante de datos y los datos que tenemos son también bastante inconsistentes. Es decir, es poca la información que uno puede sacar de los datos para hacer un buen análisis respecto de cuál es la situación de la seguridad vial en la República Argentina. Respecto del uso de cinturón de seguridad y cascos para los motociclistas, también se aclaró que se están elaborando estadísticas con datos de las provincias. Recordemos que en la Argentina el accidente de tránsito es una de las principales causas de muerte, fundamentalmente entre jóvenes. Mira, hoy es un día más que nada reflexivo y quizá para los que no cumplen alguna de las normas, ponerse el cinturón o el casco o hablar mucho por celular cuando se maneja, empezar a hacer las cosas de la mejor manera posible. Evidentemente, hoy matar con un auto para la justicia es algo casual, porque la mayoría de la gente que lo hace sale libre. Yo no digo de penas duras, sino de penas justas. Una persona que va alcoholizada, en vez de ser un atenuante, tendría que ser un agravante. Y más si choca a gente que venía transitando de una manera normal. Bueno, son una serie de cuestiones, eso tiene que ver con la justicia, pero tiene que ver con la educación, la concientización y bueno, a eso estamos apuntando.